Gracias por ver el video. Porque estoy en once. Esta terraza muestra, si lo ven, parte de once y a pocas cuadras de acá está la AMIA. El trabajo de hoy comienza parte de su recorrido con un ensayo, obra, que se llama La ausencia y que trata sobre la AMIA. Además, en general, los edificios me interesaba mostrarlos porque son parte importante de la obra de Santiago. Y no solo estos edificios, digamos, no solo once, sino que los edificios en general en toda la ciudad y en el país. Y creo que desde ahí me pareció importante comenzar. Ahora me acompañan abajo, porque me estoy cagando de frío. Y comenzamos con la charla, ¿le parece? Yo no sé si estoy hablando solo o veo gente, ok. Espero no estar hablando solo. No sería la primera vez, José. Me robaron el acento. Bueno, bajo a pie. Vean, cuando las cosas pueden no resultar, todo no resulta. Hola Santi, ¿cómo va? ¿Ahora me ves? Ahí va, perfecto. ¿Qué se hace la introducción? Muy bueno, muy performático. Valió la pena, valió la pena. No había señal, fue todo un desastre. Ahora estoy en dos señales a la vez, ahora estoy por acá. Excelente, excelente. Bien. A mí me cagué de frío. Qué nervios. Viste ese intento de... He intentado en todas las charlas sacar este lugar de salir de... Que estamos hablando por internet, que hay una pandemia, que hay... No hay nadie en las calles, está todo vacío. Hay vestigios de lo que había justamente, volviendo a tu obra. Es raro todo, me sucede eso. No sé si te pasa a vos un poco ese espacio. Uno trata de hacer... Trata de hacer que esto sea una normalidad, pero no lo es. Sin embargo, hay un empeño, una virtud, por hacerlo normal, que es raro. No hay forma de que esto sea normal, no. Bueno, vamos. Bueno, aquí estamos. Santiago... Santiago Porter. ¿Quién es Santiago Porter? ¿Dónde nació en 1971? Correcto, sí. ¿Porteño? Sí, porteño, sí. Nací en el 71, acá en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. ¿En qué barrio? Nací en una clínica en el centro, pero ya de chiquito me mudé a la provincia. A Vicente López, a Florida. Después di un montón de vueltas, por un montón de lados, y el destino me trajo de vuelta. Y ahora vuelvo a vivir acá en Florida, en Vicente López. Mirá vos. Claro, te cambiaste muchas veces de casa, además, ¿no? Tenés un tema con el lugar de ir moviéndose. Sí, sí, sí. Un derrotero largo. Pero estuvo bien. Resultó inspirador en algún punto. Che, y el deseo que nos incumba, ¿qué es? ¿Cómo llegaste a la foto? Bueno, tiene que ver justo con el lugar en el que crecí. Llegué a la fotografía de manera más o menos fortuita, azarosa, quisiera decir. Era muy chico todavía, estaba en el colegio justamente, en el Nacional de Vicente López. Y con un... Empecé a hacer fotos con un compañero de colegio, con un gran amigo, Andrés, compañero de banco, amigo hasta el día de hoy. Y la historia tiene que ver con el colegio. Lo que sucedió, la hago corta, ¿no? Porque sería una historia riquísima de ser contada. Si vos ves que me excedo mucho con las historias, siempre hacerme un gesto, hacémelo saber de alguna manera. Tanca, tanca. Porque, sí, dale. Resulta que este amigo, Andrés, heredó de un primo, cuando estábamos en el colegio, de un primo que se iba del país, si mal no acuerdo, un laboratorio. Un laboratorio para revelar y para hacer copias. Instalamos en el altillo de su casa, acá en Vicente López, este laboratorio. Y este primo, antes de irse, nos dejó algunas instrucciones más o menos rudimentarias sobre cómo usar el laboratorio. Y con mi amigo salimos a comprar unos rollos blanco y negro. Le pedimos a mi viejo, una vieja cámara Boylander, que tenía él a su vez heredada de un tío. Y con la excusa de usar... Soy fan de Boylander, por eso. Soy fan de Boylander, por eso. ¿Qué cámara? Sí. No te sabría decir el modelo, pero era una a la que le funcionaban la mitad de las funciones, valga la redundancia. Y la usábamos solo con la excusa de generar imágenes para después ir al laboratorio a revelar y eventualmente a copiar. Y salíamos por el barrio a hacer fotos y después nos internábamos en ese altillo y era increíble, era como en las películas, imagínate. Revelábamos muy rudimentariamente y después hacíamos copias que salían a los ponchazos. Pero resultaba increíble. Así como todo nos salía desastrosamente mal, así y todo, era fascinante. Y un poco lo que sucedió es que a partir de ahí se me ocurrió, o mejor dicho, me agarró como esa inquietud de que eso tenía que poder hacerse bien. Tan mal nos salían las cosas que apareció esa inquietud de poder hacerlo bien. Que estaríamos segundo o tercer año en el colegio. A partir de ahí fue que me anoté en el primer curso de fotografía para empezar a aprender. Te enamoró más primero el laboratorio, más que la cámara misma, digamos, la imagen latente ver aparecer y eso, ¿no? Lo que pasa es que era todo parte de lo mismo, ¿no? Era como alquimia, ¿no? Imagínate para alguien que no tenía ninguna relación con el producir imágenes, de repente revelar esos rollos, ponerlos en el portanegativos de la ampliadora, meter esas hojas de papel vencido en las cubetas y que así todo, con todo lo mal que lo hacíamos, que apareciera esa imagen, ¿no? Aparecían las películas. Y empezaste después, tomaste este primer taller, ¿dónde? ¿Cómo fue eso? No mucho tiempo después conseguí anotarme en un primer curso de fotografía de la que recién, en este lugar que recién había inaugurado, que era la Escuela Argentina de Fotografía, estamos hablando a fines de los ochentas. Y ahí aprendí un poco más y enseguida quedé completamente enamorado de la práctica de la fotografía. Y al poco tiempo armé mi laboratorio en casa y... ¿qué te falta? No, no, no. En el primer librerito no estaba anotando cosas que te había espiado y no sé dónde la dejé, cuánto viste le iba a subir y va a estar, ¿viste? No, soy un desastre. Igual, déjalo, déjalo. Ya está. Me voy a avisar cualquier cosa, me pedís cualquier cosa. Bien. Bueno, nada, ahí realmente me enganché. Y al poco tiempo armé el laboratorio en casa y después me empecé a dedicar muy seriamente, incluso no mucho tiempo después hasta empecé todavía estando en el colegio a trabajar de fotógrafo. Y al final es aquello a lo que me dediqué desde aquel entonces hasta el día de hoy, pasar más de 30 años. ¿Y en qué momento dijiste, wow, soy fotógrafo? Qué buena pregunta. Nunca me lo pregunté así como de manera tan tajante. Probablemente desde el momento en el que empecé a trabajar. Realmente incorporé a la fotografía como oficio muy tempranamente. De hecho yo tenía algunos planes con respecto a lo que quería hacer después del colegio. Y la verdad es que el vínculo con la fotografía fue tal que fui dejando otras opciones para dedicarme a hacer fotografía de manera cada vez más absorbente. Sí, y bueno, la primera muestra de hecho la hiciste en la EAF, por lo que te estuve espiando, ¿no? Claro, sí. Cuando todavía, o cuando estaba dejando de ser estudiante. Creo que debe haber sido, no sé, en el año 89, por ahí, 88, 89, 90. Algo de ese trabajo, espérame que sigue sonando esta... Ah, claro, sigo teniendo el video puesto en la tablet, cuando bajé y todo y no la cerré. Bien. ¿Viste? Estar improvisando con la tablet, con todo, me supera. Bueno, te estaba preguntando mientras apago esto. Dale. Ahí sí, ya está apagado. Y de ese trabajo, vos una cosa, me di cuenta mientras estaba mirando varias cosas, que volvés a repetir fotos, hay fotos que sacás, que tuviste alguna vez, que las volviste a meter, que volviste a adaptarlas, las trabajaste nuevamente, algunas recortaste, las diste vuelta, le cambiaste los tonos, y siguen significando. De ese primer trabajo, ¿algo quedó de eso hacia adelante? ¿Se fue todo? ¿Cómo apareció ese primer trabajo? ¿De aquellas primeras fotos, de aquella primera muestra? La verdad es que no he vuelto sobre esas fotos, las tengo prolijamente guardadas en alguna caja, pero la verdad es que no he vuelto sobre esas fotos. Me acuerdo que eran fotos, algunas situaciones urbanas, algunos paisajes, algunas fotos, siempre con un tono, digo, poco documental, si se quiere, pero lo que puedo sí reconocer en aquellas fotos es que trataban de ser como las de los fotógrafos que a mí me empezaban a gustar, claramente, mucho más que fotografías que respondieran a una cuestión más personal, digamos. Lo estamos hablando de que realmente eran como los primeros pasos, ¿no es cierto? Eso es algo interesante, si uno te googlea un poco, aparece muchísimo tu amor por Robert Frank, es como muy grande. Sin embargo, está como el... de alguna manera me daba cuenta de eso, de hecho, descubrí la pólvora, varias veces me fijaba que había descubierto cosas, después las leí y estaban escritas ahí, me sentí muy frustrado en eso. Nos pasa todo, ¿no? Sí, sí, como que, ¡ah, mirá! Tiene algo que ver con la memoria, Porter, en todo esto. Le escribo a las chicas, les cuento todo, y después leo ahí cinco textos sobre la memoria, con la puta madre, descubrí la pólvora. Pero hay mucho más Robert Frank, sin embargo, ese espíritu unibitnic, digamos, que guap, Frank, todo este grupo de ese tiempo, está más en tu approach, ¿cómo decirlo? Ideológico, pero en tu foto hay como una cosa frontal muy diferente a lo que podría ser la mano de Frank. Es interesante cómo trabajás desde un lugar intelectual, un approach, approach, qué palabra, un acercamiento, bitnic, de alguna manera. Sin embargo, desde el lugar... Lo que pasa es que... Termino la pregunta, pero dale, sí. No, no, dale, 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 dale. Me siento como si estuviéramos hablando en el café, pero no, tengo que dejar terminar, está bien. Está bien, está bien, dale, dale, dale. Sí, además esto se... No, no, dale, dale, dale. No, eso, sin embargo, en las fotos sos más un Ansel Adams sucio que un Robert Frank. Sí. A ver, sí, definitivamente no me siento en absoluto identificado con la obra de Ansel Adams. Digo, no, no quiero ser peyorativo, ni mucho menos, pero claramente mi trabajo no tiene puntos en común con la obra de Ansel Adams. Pero sí, con Robert Frank, de una manera muy específica. Muy específica. En realidad yo creo que muchos de los fotógrafos de mi generación o a los que empezamos a fotografiar a mediados de los 80, a fines de los 80, nos ha impactado de manera contundente la obra de Robert Frank. Y en particular, y mucho más en aquellos años, principios de los 90, mediados de los 90. Y esto no quiere decir que me haya impulsado a mí a hacer fotos parecidas en absoluto, para nada. De hecho, hay muchísimos autores, fotógrafos o artistas en general que para mí son súper influyentes y para nada siento que mi laburo tenga parecidos con los laburos de los artistas que a mí me han influenciado o que yo siento que para mí son importantes. En el caso de Robert Frank, especialmente, insisto, a mí como a muchísimos fotógrafos de mi generación, un poco lo que nos ha venido a mostrar en un determinado momento, o por lo menos yo lo siento así con respecto a mi vida vinculada a la fotografía, es otra manera de vincularse con la fotografía. Un poco lo que a mí me sucedió es que yo creía que la fotografía tenía que ser hecha de una determinada manera y cuando conocí la obra y el universo de Robert Frank, un poco lo que me sucedió fue que me explotó en la cara y me habilitó a pensar y a trabajar de mil otras maneras. Por eso digo, no necesariamente ese trabajo después se ve reflejado en términos formales en mi laburo, pero sí, en tanto a su relación con el trabajo, a su pensamiento, me resultó decisivo. Sí, ya que estamos con esta cosa justamente de cómo abordar el trabajo y cómo llegás a eso, yo ahora recién, ahora te tuve en ensayo, las chicas, digo por Rosario y Larry te tuvieron antes, entonces estuvimos hablando un poco de cómo abordás también el tema pedagógico y para pensar cómo abordás tu trabajo también, porque uno aborda quizás de maneras parecidas, un lugar y otro. Vos abordás mucho desde dos lugares que me parecen muy interesantes, que es desde la plástica, porque también tenés una beta plástica, y desde lo teórico. ¿Cómo mezclás eso para introducirlo a foto? ¿Cómo haces ese proceso? Por un lado yo no hago una suerte de distinción entre lo plástico y la fotografía, digo, al final de cuentas son todas herramientas que están ahí para ser utilizadas a la hora de trabajar, y con respecto a lo teórico en realidad tiene que ver con mi vínculo con la fotografía, que fue cambiando de manera muy clara a través de los años. También son muchos años, ¿no? Digo, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando te contaba hace un ratito que yo empecé a trabajar desde muy chico, como fotógrafo, estando incluso todavía en el colegio, después empecé a trabajar en los medios, trabajé como reportero gráfico durante muchísimos años, durante mucho tiempo y de manera muy sostenida me dediqué a fotografiar todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Un poco lo que después fue pasando es que esa necesidad o esa pulsión por el fotografiarse fue naturalmente agotando, ¿no? Y eso es lo que fue después dando lugar es cada vez más a una práctica diferente de la fotografía, mucho más vinculada con la necesidad de expresar ideas, con el pensar las cosas antes de hacerlas, ¿sí? Con el utilizar de manera más específica a la imagen como una herramienta de comunicación, y ya no tanto respondiendo a esa necesidad o a esa pulsión, digamos de fotografiar permanentemente. ¿No sos de los que andan con la cámara todo el día ahora? No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario, es más, yo tengo una profunda envidia por los que andan con la cámara todo el día y por los que disfrutan de fotografiar, ¿sí? A mí al contrario, me cuesta muchísimo fotografiar, no solo no ando con la cámara todo el día, sino que me cuesta hacer fotos en general, me cuesta hacer fotos con el teléfono, me cuesta hacer fotos incluso en el ámbito familiar, no, todo lo contrario, no suelo andar con la cámara encima, no suelo hacer fotos todo el tiempo tampoco, y cuando surge que vuelvo a hacer fotos, ahora no me sucede hace un tiempo ya, realmente me alegro muchísimo. Me hiciste acordar que lo tenía anotado por ahí, pero había un texto justamente de, que lo menciona Beckett, pero es en realidad un texto de, ay, es el, de Diógenes. Ajá. No, de Damocles, perdón. No, de Demócrito, perdón. Nada que, que es algo así como... De alguien. Por eso tenía todo eso anotado, pero no sé dónde esté la derecha, en esto de andar buscando, bueno. Igual estamos vos y yo solos, digo, esto es una charla íntima, no te preocupes. Quiero un texto sobre, además el perro empieza a ladrar entre medio, viste, hay como... Diógenes, entonces. Sí, sí, Diógenes con perros y todo, justamente, el perro, el filósofo perro. Bueno, que habla justamente sobre esta idea de el parir una obra y que es un dolor a veces, y a veces es un, es un placer cuando pares, pero todo el proceso es un dolor. ¿Te pasa un poco de eso? ¿Según lo que decís? Yo creo que cuando uno va trabajando pasa un poco de cada cosa, ¿no? Hay momentos en los que las cosas salen bien y pareciera ser que uno la tiene atada y que las ideas son claras y que esas ideas devienen en resultados que conforman y esos días son increíbles. Y hay días, hay veces, y a mí me pasa a veces con los proyectos, yo le dedico mucho tiempo a los trabajos, muchísimo tiempo, y a veces sucede que que la frustración es, pero letal, porque muchas veces uno le ha dedicado tanto tiempo, digo, tanta cabeza y tanto esfuerzo a laburos que de repente pierden sentido y ahí el sentimiento es nada, intransferible. Pero es cuestión de darle, justamente, digamos, ese tiempo de maceración que los trabajos necesitan para que terminen de acomodarse y terminen de brindarle a uno, digamos, como la respuesta sobre si las hipótesis que uno planteaba al principio quedan saldadas al final, ¿no? Cuando eso sucede, lo que sobreviene, por lo menos para mí, es como un sentimiento de tranquilidad, ¿no? Como que, bueno, esto es lo que tenía para decir, fue dicho de esta forma y está bien. En tu trabajo, por ejemplo, el primero, el piezas, de hecho, estuviste muchos años, paraste, agarraste, ahí lo agarraste de nuevo, volviste, entre lo que pasó, entre el germen, digamos, del trabajo, lo que terminó siendo, ¿fue lo mismo? ¿fue mutando? ¿qué decidiste? ¿lo pensaste abandonar? ¿lo tuviste siempre pensado desde un momento al final como algo concreto? ¿Cómo fue eso? Sí. Yo creo que el denominador común a todos los trabajos es que siempre pienso en abandonarlos. Pero, pero, pero piezas es muy particular en ese sentido. A mí me gusta, digo, después de que el tiempo pasó, pensar o reflexionar sobre los trabajos en el contexto en el que fueron hechos, ¿no? Piezas específicamente reúne fotos hechas en las distintas casas en las que yo viví el último día antes de abandonarlas, ¿sí? Empieza a principios de los 90, cuando me voy de la casa de mis viejos. Ahí vamos, estamos carcesisados. Ah, mira, ahí va, perfecto. Gracias, increíble, excelente. Y termina justamente con el nacimiento de Julia, de mi hija más grande. Son 10 años, justamente, es todo un ciclo que empieza cuando me voy de la casa de mis viejos y termina con el nacimiento de mi primera hija. Y también... Además fue el tiempo que trabajaste en Clarín, ¿no? Claro, también, exacto. Y también, de alguna manera, mirándolo con cierto ánimo retrospectivo, funciona justamente como una especie de antídoto, si se quiere, algunas cuestiones que me sucedían en ese exacto mismo periodo de tiempo, que fueron los 10 años que yo trabajé como reportero gráfico en Clarín. Y un poco lo que yo pensaba en aquel tiempo, a mí pensaba que me tocó justamente trabajar como fotógrafo en el diario y atravesar todo el cambio de paradigma entre la vida analógica y la vida digital. Yo entré a trabajar en el diario, era todavía muy chico, con un diario en el que trabajábamos con negotivo, blanco y negro, volvíamos de las notas y revelábamos y hacíamos copias y terminé trabajando en un diario totalmente digital. Entonces, un poco, hacia los primeros años de laburo en el diario, lo que yo me planteaba era lo siguiente, así como trabajar en el diario todos los días era una experiencia como muy intensa y además yo compartí mis años en el diario con fotógrafos increíbles, amigos muy queridos. Por otro lado, vivía permanentemente con esta angustia de que todos los días se me decía qué es lo que yo tenía que fotografiar y la vida expresiva no podía ser satisfecha de esa manera. Por un lado estaba lo que yo hacía como reportero gráfico laburando y sentía que de alguna manera mi propia fotografía tenía que ir por otro lado y entonces un poco en reacción a eso que yo hacía todos los días y que se publicaba en el diario y que se veía por muchísima gente empecé a fotografiar mi propia intimidad como una suerte de, como te decía recién de antídoto a eso que me sucedía todos los días. Y por otro lado así como en el diario de repente dejábamos de trabajar con negativo blanco y negro empezamos a trabajar primero con negativo color porque el diario pasaba a ser un diario en color y después empezamos a probar las primeras cámaras digitales para después pasar a trabajar de manera exclusivamente digital mi trabajo digamos se reservaba ese placer de trabajar de seguir trabajando con negativo blanco y negro revelado con de 76 uno más uno y esas copias que me permitían encontrar esos tonos adecuados adecuados para trabajar sobre esta intimidad que el trabajo proponía etcétera etcétera iba en contra de lo que se me exigía todos los días en el laburo de última un pensamiento como muy dogmático y un poquito enroscado pero al final de cuentas es lo que lo que parió piezas al principio laburaba de manera como muy ahí está la muestra esa es la primera vez que pude mostrar la serie completa en la galería Cendros en el año 2003 cuando el laburo estuvo completamente terminado como te decía un laburo que al principio ah mirá el libro ahí está como te decía un laburo que al principio empezó de manera con una suerte de respuesta emocional a ese momento el de la mudanza y etcétera etcétera y después el tiempo fue pasando y las mudanzas se fueron repitiendo fui tomando conciencia de que yo venía repitiendo ese gesto y después lo empecé como a a realizar de manera más como voluntariosa si se quiere y así fueron pasando los años hasta que renuncié a Clarín un poco se cerraba el ciclo y cuando nació Julia fue como ese momento en donde para mí esto ya estaba era un ciclo que para mí estaba terminado de alguna manera me había como podido liberar de esa me surgen algunas dudas que apodiste preguntarte de esto el trabajo nació igual de manera más inconsciente al principio cuando estabas yendo a la casa a tus viejos sacaste fotos y ya o ya pensaste en algo no de manera pura y exclusivamente emocional como una especie de respuesta esas habitaciones vacías lo que lo que la escena me brindaba bueno hablábamos hace un ratito de como se llama de de la obra de Robert Frank para esa época fue que yo conocía la obra de Robert Frank un poco hasta este entonces para mí siempre había había que trabajar sobre un tema las fotos tenían que tener digamos como su entre comillas su espectacularidad y un poco para esa época fue que empecé a ver tal vez un poco antes de que empecé a hacer las primeras fotos pero claramente empezaba a incorporar una nueva noción de lo que la fotografía podía hacer en términos expresivos y como vínculo con los sentimientos Edu Carrera me decía también que su revelado favorito era el D76 1 más 1 me acordé la tri X revelada con D76 1 más 1 a 20 grados es imbatible esto es denso nomás y perdona la gente que labura con esta pregunta ¿trabajás en 400 ASAN 200 o vas cambiando ¿cómo hacías eso? no uso negativo blanco y negro hace cientos de años la verdad en aquel entonces laburaba a 400 y siempre con la misma cámara tenía dos cámaras que yo tenía conmigo ahí sí en esa época las tenía conmigo todo el tiempo todo el tiempo sin excepción y eran una Leica una M4P al principio que después en algún momento pude cambiar por una M6 que me dio la M4P me la había dado Pablo Agnelli un queridísimo amigo que trabajaba conmigo en el diario en aquel entonces después la pude cambiar por una M6 que era como la M4 pero tenía fotómetro y una y una Roller que la usaba muy de vez en cuando que son las fotos cuadradas de este trabajo pero la gran mayoría te diría fueron hechas con esas dos Leicas que fui teniendo a través del tiempo yo guardé mucho Leica mucho tiempo porque decía tanto Leica tanto Leica de hecho ahora me compré un lente Leica que estaba justo acá en la labra y me tuve que quedar callado tuve que dejarme de odiar a Leica porque la calidad wow bueno a mí a mí me pasó que con creces creo que la peor decisión que tomé en mi vida en mi vida yo tomé infinitas malas decisiones pero la peor de todas la peor de todas acá me preguntan por el lente usaba solo un 35.2 tenía solo ese lente y era el único que usaba con esa cámara te decía entre las infinitas pésimas decisiones que tomé en mi vida una de las que más lamento fue haber vendido esa cámara porque me arrepiento todos los días tal vez digo probablemente no la estaría usando ahora pero pero la extraña hasta el día de hoy un día me levanté tenía yo ya no trabajaba en ningún medio y tenía que renovar equipo y necesitaba la plata hacía tiempo que ya no usaba la cámara y dije bueno listo la publico en Mercado Libre si se vende se vende y si no no pasa nada y busco la plata por otro lado tenía que comprar equipo digital me acuerdo para trabajar y así como la publiqué enseguida se ve que la publiqué barata no sé no pasaron dos minutos que apareció alguien que la quería comprar estoy pensando si era Mercado Libre no sé si existía Mercado Libre estaba de remate en ese tiempo supongo yo o alguna de esas tal cual o si la publiqué en algún lado poniendo un cartelito en Buenos Aires color una de esas así algo así y a los cinco minutos apareció alguien que la quería comprar y así como la vio la quiso comprar sin dudar y yo mientras se la daba decía tan rápido así algo mal debo estar haciendo pero me desprendí de la cámara y lo lamento profundamente ¿cómo? ¿tenés alguna cámara fetiche aparte de esa que la extrañás pero alguna cámara que decís no la suelto ni por no no era esa era esa no volví a tener ninguna otra cámara fetiche las cuido las que tengo pero pero la cámara que quise fue esa realmente todas las demás para mí son reemplazables y son herramientas y no no desarrollé ningún lazo afectivo con ninguna otra cámara que no sea esa me di cuenta después de haberla vendido que mal que mal es como la novia que perdiste que dijiste que bien que me llevaba con ella la puta madre tal cual tal cual exactamente uno tiene una relación medio sentimental con algunas cámaras ya me pasa un poco eso de hecho tengo muchas que no suelto no sé por qué es un trama pensarla dos veces es el único consejo que te puedo hay una Icarex que tengo ahí que no la uso nunca pero no la quiero soltar no sé por qué te iba a preguntar justamente sobre este trabajo quizás me salto entre medio de la ausencia pero también lo que pasa con Bruma que a todo esto acá tengo el libro de Bruma que aprovecho de pasar el aviso que la gente muy buena se han portado de una manera increíble y de hecho hay un fetiche que tengo con los libros que para mí el hacer libros el publicar libros es un acto casi de resistencia en este momento cuando está todo virtual más aún en esta pandemia y pandemonium aparte de pandemia pero la gente de la Rivier se ha puesto muy buena onda están mandando los libros gratis y además nos ofreció descuento y estos están firmados por un tal Santiago Porter al principio ah mirá mirá y bueno quien quiera pedir ahora el libro a la Rivier ya sea por instagram que les escriba creo que está la victoria por ahí la vi recién presente mirá hasta confirmite todo no sé si se ve justo ahí está pueden pedirlo así es que buenísimo pero bueno aparte la pregunta no iba sobre el libro sino que también te voy a preguntar sobre el fetiche de los libros que tenés un fetiche con los libros ya lo leí por ahí sobre la forma de presentar un libro presentar una obra en libro finalmente pero también sobre cómo presentás la obra en escena en piezas eran cuadritos muy chiquitos y brumas al revés es completamente lo contrario cómo se da esta decisión cómo se hace el trabajo de pensar desde un por qué en esta quiero cuadritos muy chicos y en esta quiero cuadros gigantes lo que pasa es que para mí la materialidad para llamarlo de alguna manera es una parte intrínseca pero fundamental digamos del proceso de construcción de cada uno de los trabajos yo creo que cuando uno determina la materialidad ya sea con las herramientas que uno elige trabajar o como uno quiere que las imágenes o que las obras se vean lo que uno determina es la manera en la que eventualmente el espectador se va a vincular con las obras ¿no es cierto? piezas de alguna manera tenía que tener o tenía que responder un poco a ese carácter intimista a eso que de alguna manera intentaba transmitir las copias de piezas son copias muy chiquitas son copias de 8 por 12 centímetros que me llevaron mucho tiempo son copias muy como precisas en su confección en el laboratorio los tonos las texturas para mí cómo se tenían que ver determinaba cómo el espectador de alguna manera se iba a vincular con este trabajo Bruma justamente es todo lo contrario aunque ¿cómo se llama? aunque yo siento que piezas probablemente sea el primer trabajo de una suerte de trilogía que termina con Bruma por ende hay algo del espíritu de los trabajos que es que tienen en común digamos Bruma propone justamente todo lo contrario ¿sí? hay algo de el aspecto de los edificios o de los monumentos ¿sí? que expele como expelen ¿sí? esos edificios esos monumentos al espectador ¿sí? de alguna manera esa distancia ¿sí? necesaria es la misma que yo intento tengan las obras en la pared justamente digamos ese tamaño obedece a ese vínculo que yo siento que se establece entre el Estado y lo que el Estado genera en las personas y al mismo tiempo tiene que ver con lo que el trabajo propone ya hablando de manera más específica son fotos que para mí tienen que ser vistas con muchísimo detalle ¿sí? porque justamente es en esos detalles que propone cada una de las imágenes donde radica la posible interpretación de la historia que expresan ¿no? digamos eso para mí requiere justamente de un tamaño opuesto al de las fotos de piezas Chesanti y mientras estabas haciendo el trabajo de piezas como digo estas charlas haciendo muy salteadas entre medio y muy disordenadas porque me di cuenta de tu trabajo vas como tomando y retomando un ensayo otro de hecho hay trabajos que van en varias partes tenés brumas parte 1 brumas parte 2 brumas parte 3 lo de los monumentos que también termina siendo parte de bruma y en este ensayo ¿cuándo empieza a aparecer acá por ejemplo lo que viene después que es la ausencia? ¿en qué momento ya estabas pisando uno con el otro cortaste un trabajo con el otro ¿cómo trabajaste? La ausencia es un trabajo que de alguna manera existe entre medio de piezas y bruma ¿sí? aunque hay algunos otros también es verdad lo que vos decís sobre que hay muchas de las fotos que están incluidas en cada uno de estos trabajos que van y vienen y que eventualmente se tocan ¿sí? con otros trabajos también pero eso tiene que ver con con las ideas ¿sí? yo a veces siento que muchas de las fotos son como piezas que encajan o que son funcionales si se quiere como a la construcción de distintos discursos ¿sí? pero lo que las termina ordenando es su pertenencia a cada uno de los trabajos en este caso los tres que vos estás citando que son piezas el primero la ausencia el segundo y Bruma el tercero para ordenarlos cronológicamente ¿no? que son justamente los tres trabajos que yo siento un poco como una suerte de trilogía que trata un poco sobre lo mismo ¿sí? y que es esto mismo es esto que yo sostengo y sobre lo que vengo laburando desde siempre que es esta relación que yo siento que se puede establecer entre cómo las cosas se ven y lo que a las cosas les ha sucedido o si se quiere de manera más específica cómo las cosas una vez fotografiadas adquieren una suerte de capacidad extraordinaria ¿sí? para dar cuenta de sus propias historias ¿sí? en piezas en el ámbito de lo íntimo de lo personal en la ausencia vinculado específicamente al atentado a la AMIA y en Bruma si se quiere como una suerte de reflexión sobre nuestra historia política contemporánea digo esos son como los lineamientos más generales sobre la ausencia específicamente también es una historia larga un poco como la que te contaba sobre piezas que comienza muchísimo antes de que yo finalmente hice las fotos las fotos son fueron hechas entre el 2001 y el 2002 pero la historia es una historia que empieza muchísimo antes depende de vos si querés que volvamos a esa historia me he cañado para que contaras porque ah bien bien se me durmió el pie a Gerardo del Oro sobre su trabajo sobre su hermana Imágenes de la Memoria un trabajo increíble más o menos lo mismo que son trabajos que me son muy duros de ver pero me pasa que son poéticos hay trabajos que son duros de ver que me encantan pero que son fuertes que son una piña directa este trabajo de alguna manera trabaja con lo que yo siempre lo relaciono con el teatro que es la idea de Arturo de la crueldad la crueldad dice él que es un acto onírico donde te metes y de a poco vas viendo pequeñas historias y te golpeas de un lugar donde no te diste cuenta cuando estás agarrando desde adentro claro está buenísimo eso él habla sobre los humanos Marx por ejemplo cómo te meten en sus lectores están burlando están jugando están manioseando desde adentro y no te diste cuenta nunca cuando metiste es el único ejemplo que hablan de de hecho hablan desde el humor pero acá no hay humor pero es un poco sí, sí, sí está buenísimo a mí es un trabajo que me pone muy nervioso porque de hecho me puse así no, tranquilo tranquilo José si querés pasamos a otro no, no, no es que me encanta y de hecho quiero hablar de este porque me encanta es uno de mis trabajos favoritos de libros favoritos que no me compro porque me duele un poco verlo te lo iba a regalar pero si me decís esto haceme daño haceme daño te busco te busco algún otro regalo no, pero bueno cómo nace este libro cómo decidís hacer esta foto que justamente darle un lugar poético y no un lugar que sea una piña directa sino que sea ese lugar cruel del que estoy hablando y cómo decidís cerrarlo sí bien está bueno esto que me decís me da para pensar porque la particularidad que tiene este laburo es que me tomó o que me llevó muchísimo tiempo digo pensarlo y decidir cómo este trabajo tenía que ser tal vez a diferencia de piezas este sí fue un trabajo que fue muy meditado donde todas las decisiones fueron resueltas muchísimo antes de que yo hiciera las fotos ¿sí? y tiene que ver un poco con mi vínculo con la historia tal vez incluso con mi vínculo con la AMIA digo yo conocí a la AMIA desde chiquito era un lugar al que había acompañado a mi viejo a mi abuelo en más de una oportunidad cuando en el contexto de la historia familiar digo se moría alguien y había que ir a negociar el precio de una parcela en el cementerio de la tablada íbamos a la AMIA y en ese en ese programa terminábamos yendo a comer a alguno de los lugares típicos del once y a mí me parecía un programa buenísimo muchos años después ya para para la época del atentado yo había estado yendo a la biblioteca de AMIA a recopilar material sobre quien fue un tío abuelo mío ¿sí? que fue de la generación de mi abuelo el más grande el que ya vino en el barco que trajo a mi familia a la Argentina y que vino después en un escritor más o menos conocido se cambió el nombre y su seudónimo César Tiempo lo hizo bastante famoso pero todo lo que él había escrito en sus primeros años acá en la Argentina cuando empezó a escribir en yiddish y en ruso tenían que ver con las historias de mi familia y habían sido textos publicados en revistas comunitarias de la época nadie en la familia tenía esos textos y esos textos eran dificilísimos de ser encontrados sí sus libros después más famosos etcétera yo había empezado un poco a visitar la biblioteca de AMIA y a recuperar a recopilar algunos de esos textos con la idea eventualmente de hacer algún trabajo o algo así estas cosas que hacemos todos sobre recopilar materiales de alcibo historia familiar etcétera y en ese contexto fue que sucedió para esa época fue que sucedió el atentado y también sucedió que yo ya trabajaba en Clarín como reportero gráfico y la mañana del 18 de julio del 94 yo estaba trabajando de hecho estaba en un auto del diario oyendo una nota en cualquier otro lado y por la radio Gerardo que era el que nos asignaba las notas en aquel entonces Gerardo Tino me avisa que algo había pasado en el 11 y que pegara la vuelta y que fuera a ver de qué se trataba ah la hago corte la historia porque la historia es mucho más larga por ende yo estuve digo no mucho tiempo después de de la explosión en la AMIA y de hecho hice algunas fotos después llegaron los fotógrafos más experimentados yo digo insisto era muy chico y a mí me derivaron a otro lado y un poco lo que me sucedió es que aquellos negativos con aquellas fotos que yo hice aquel día medio que se perdieron un poco en la maraña de negativos de lo que fue la cobertura ese día de lo que fue el atentado y todos los días subsiguientes ¿sí? a mí siempre me pasó después con el correr de los años de que no termino de acordarme que fue por eso digo trato de hacer la historia corta pero a mí las historias siempre me salen largas no termino de acordarme exactamente digamos de qué fue lo que yo vi y qué fue lo que yo fotografié esa mañana sí me acuerdo del shock del olor del ver que ese edificio que yo conocía bien era una pila de escombros de nuevo los olores las sensaciones pero no mucho más que eso y también me acuerdo que me fui me derivaron después al hospital de clínicas estuve un buen rato en el hospital de clínicas mandé los rollos al diario y al rato abandoné todo y me fui caminando a mi casa para esa época yo vivía creo que en Núñez y me acuerdo que me fui caminando desde el 11 hasta Núñez y después durante muchísimo tiempo estuve tratando de recomponer un poco la historia de ese día buscando entre los negativos en aquel entonces aquellos negativos que se utilizaban para la edición del día después se cortaban en tiritas de a cuatro se ensobraban y se iban al archivo son cientos de miles de fotogramas los que se produjeron ese día y los días subsiguientes porque estaban todos archivados todos esos negativos archivados de manera medio caótica y para mí fue imposible imposible reconocer una sola foto que yo hubiera hecho ese día pero no como una cosa digo que tuviera que ver con lo fotográfico con el sentido de bueno a ver qué tan buenas estaban las fotos que yo había hecho sino como una manera de reconstruir qué fue lo que yo había visto que es algo que hasta el día de hoy sigo sin tener del todo claro viste que al final de cuentas cuando el tiempo pasa un poco los recuerdos son una suerte de construcción que vamos armando con retazos pero de ninguna manera los podemos cotejar con lo que verdaderamente pasó ¿y tenés fotos en tu memoria de alguna cosa? no la verdad que no son todas imágenes como muy difusas y sin duda digamos como contaminadas entre comillas por todas las imágenes que terminé viendo sobre lo que fue ese día pero no puedo de alguna forma como apropiarme de lo que a mí me pasó de lo que yo vi lo que sí me quedó es como esa suerte de asignatura pendiente de que ahí había algo sobre lo que yo tenía que volver de vuelta el atentado tampoco me fue indiferente en el sentido de que la biblioteca se partió el medio aquellas cosas sobre las que yo trabajaba se perdieron para siempre y algunas de las personas que yo conocía se murieron por ende ahí quedó como algo latiendo sobre lo que yo claramente tenía que volver y me llevó muchísimo tiempo digo terminar como de entender de qué forma yo tenía que volver a trabajar sobre este tema como armar de vuelta ese rompecabezas y como estas fotos tenían que ser y cuando pasaron todos estos años perdón cuando decidís eso lo decidiste solo fuiste con alguien fuiste hablando ayudándote hiciste como un equipo ¿cómo llegaste a esta decisión de armar esta foto de un retrato con fondo blanco y un objeto y todo ese trabajo ¿cómo llegaste a eso? bien no yo siempre trabajo solo nunca trabajo con nadie más es algo que debería empezar a hacer me parece y mucho más en aquella época no la verdad es que no no trabajaba con nadie y en general el proceso de producción de los trabajos es un proceso muy solitario para mí lo primero que yo empecé a preguntarme en aquel tiempo fue bueno ¿qué es lo que yo quería expresar a propósito de esto? lo que yo tenía claro era lo que no quería que el trabajo fuera quería que el trabajo fuera como lo más específico posible en términos de lo que yo quería comunicar lo que yo quería expresar ¿sí? quería evitar golpes bajos o sensiblería sino que quería ser como muy claro en lo que quería representar tuve muchísimas entrevistas con quienes después terminé fotografiando algunas personas que yo conocía otras que fui conociendo hubo una primera idea ¿sí? que tenía que ver con la magnitud de lo que para mí el atentado representaba que era la de fotografiar a todos ¿sí? a las 85 víctimas o mejor dicho los 85 familiares con 85 objetos la idea del familiar y del objeto para mí estaba muy clara el objeto tenía que ver con la imposibilidad de la fotografía de representar a quien no puede ser fotografiado y la inclusión del familiar para mí era fundamental en el sentido de que a ver lo pongo de vuelta en contexto yo seguí fotografiando después todos los años posteriores todos los actos que se fueron dando los 18 de julio de cada año y estos estos actos siempre funcionaron como una suerte de termómetro político del acontecer nacional y me fue quedando cada vez más claro digamos la necesidad lo que yo entendía como la necesidad de ponerle un rostro visible a quien demandaba justicia en el contexto en que esto estaba sucediendo ¿no es cierto? por eso digo para mí la ausencia es un trabajo que se desdobla como en muchas decisiones que se fueron como ilvanando a través del tiempo hasta que finalmente hice las fotos esta primera idea de fotografiar a todos al principio al toque digamos me quedó claro de que iba a ser imposible y además porque iba de alguna forma en contra de lo que yo entendía como lo principal ¿no? que que era expresar la magnitud de lo que había sucedido ¿cuántas fotos íbamos a estar dispuestas íbamos a estar dispuestos a ver y más en este en este patrón que se repetía una y otra vez antes de terminar de vuelta anestesiándonos y abandonando la atención ¿no? digo me parece que además de que hubiera sido imposible porque realmente hubiera sido imposible fotografiar a todos realmente hubiera dicho hubiera terminado en un trabajo imposible de ser visto ¿sí? de nuevo por este efecto de anestesiamiento ¿no? ¿cómo decidí finalmente que bueno son estos por ¿por qué? ¿por empatía? por no, no, no hay como decisiones muy precisas entonces si no iban a ser todos la pregunta era ¿cuántos? ¿sí? ¿cuántos? definitivamente digamos trabajar sobre un caso no porque no iba a dar cuenta sobre la magnitud digamos que es algo sobre lo que yo insistía entonces lo que me propuse es como una suerte de entrecruzamiento de situaciones y de relaciones ¿sí? lo que decidí entonces fue trabajar sobre todos los tipos de vínculos posibles un padre una madre un hermano una hermana un viudo una viuda un hijo una hija y un familiar político y al mismo tiempo trabajar sobre todos los tipos de situaciones que se dieron al momento de la explosión el que vivía enfrente el que pasaba por la puerta el que vivía a la vuelta el que trabajaba en el primero segundo tercero etcétera etcétera piso de la AMIA y el que estaba circunstancialmente todos esos tipos de vínculos y todos y todos y todas estas situaciones posibles quedaban saldadas en 20 casos y son entonces estos 20 casos sobre los que yo elegí trabajar 20 casos 3 imágenes por cada uno el retrato el objeto y el texto me daba digamos un número aprensible para la instalación que es esta que estamos viendo en pantalla en este momento me parece que es una instalación que permite recorrerla con precisión y sin agotamiento y que al mismo tiempo deja claro sé que van a preguntar abajo así ¿dónde fue esta? y esta que estamos viendo porque se mostró muchas veces la verdad es en el Conti en el Centro Cultural Haroldo Conti es una muestra del 2011 si mal no me acuerdo que estuvo muy bueno porque armamos una pared especialmente para la instalación los instaladores del Conti son increíbles y la pusimos en la entrada de lo que es el Centro Cultural para quienes no fueron no pueden dejar de ir el Conti es el Centro Cultural que está en la ESMA y para mí tenía digo yo ya para esa época realmente lo tenía como muy guardado este laburo se había mostrado para mí ya más de la cuenta y me pareció como muy pertinente mostrarlo en ese lugar en ese momento el Conti es un lugar que tiene como un aura especial ¿cierto? y me diste un paso excelente para el próximo porque justamente de hecho cuando descubrí la pólvora entre todas las pólvoras que descubrí la nada una era este lugar que siempre por lo menos de estos trabajos que son los tres más importantes para no empezar a hablar porque hay unos chiquitos entre medio cosas que me encantaría preguntarte pero no nos da el tiempo vean la página Santiago Porter y saben de qué hablo y hay una foto que es la de un homenaje a las Malvinas que vos sacaste lo que quedó del dibujo por fuera que estaba en la ex ESMA sí cuando era la ESMA digamos y que los minicos se llevaran las placas y queda solamente el borde queda lo que había dibujado lo que ya no está vos en general tus trabajos tenés mucho de eso el otro día hablaba con la charla con Juan era justamente en un momento le mencionaba esta cosa me impresionó cuando llegué a Buenos Aires de Argentina que es construcciones a medias construcciones que quedaron ahí que quedaron tiradas en el tiempo que era una promesa como de algo que iba a ser y no fue y vos siempre tenés un tema y me daba cuenta de eso que por eso te voy a descubrir la pólvora con la memoria que sigue palpitando por debajo todo el tiempo está ahí haciendo como como la gota de agua que está que quedó cerrada la canilla y no va a cerrar nunca bien está ahí está buena esa imagen y está siempre avisando ahí algo de que tenés que arreglar la canilla y pasan años y la puta canilla no la arreglas nunca y sigue ahí y este trabajo del que sigue después Bruma sigue seguir tomando ese punto que es bueno ni hablar de la ausencia que es la memoria de la ESMA de la AMIA que sigue estando pidiendo esa justicia por siempre yo vivo acá a un par de cuadras todo el tiempo que paso por ahí alguien me cuenta una historia con las Malvinas pasa lo mismo pero también pasa con esos edificios que están en medio de la nada que también están diciendo que tiene una historia que está ahí olvidada cuando empezaste a trabajar en esto de Bruma cómo lo abordás cómo pasamos de esto a Bruma digamos cómo empieza a pasar ese proceso además vi que son tres trabajos ahí tenés bueno es largo pero están los monumentos bien está muy buena esa imagen que describiste sobre la canilla goteando que no te permite como pensar en otra cosa digo porque me siento muy identificado con esa sensación muchos de mis trabajos tienen que ver un poco con esa sensación después en términos si querés más sociales podríamos también incluso tomar esa misma imagen digamos para pensar por ejemplo digamos en la causa AMIA digamos sí evidentemente la causa AMIA hasta tanto digo no devenga injusticia va a seguir siendo una canilla que gotea y que no nos permite concentrarnos en otra cosa bueno pero digo tomando esta imagen que vos acabás de mencionar que me pareció como muy como una buena metáfora es cierto lo que vos decís hay un montón de otros trabajos nos centramos en estos tres que son un poco los que vos traés a colación y que tienen en común esta idea que yo te comentaba al principio ¿no? que es esta voluntad de laburar sobre esta posible relación entre las cosas y entre su historia yo creo que en Bruma es donde lo he desarrollado de manera más específica si se quiere ¿sí? los tres capítulos en realidad organizan al trabajo pero son los tres partes del mismo laburo ¿sí? y de alguna manera están como encadenados después voy a hacer mención a esta imagen que vos como es haces referencia el el del monumento en la ESMA pero básicamente tiene que ver justamente con esta capacidad que yo siento que adquieren las cosas una vez fotografiadas para dar cuenta de su propia historia y esta historia en el caso de Bruma es nuestra historia ¿sí? Bruma empieza con una serie de imágenes de edificios públicos construidos en la ciudad de Buenos Aires en un momento muy específico que es entre finales de la década del 30 y principio de la década del 50 que es de alguna forma cuando el Estado si se quiere se hace visible en sus decisiones arquitectónicas entonces elijo fotografiar algunos edificios de manera como muy específica ¿sí? y ahí un poco como como pasaba con el caso de la ausencia tomo como algunas decisiones como de nuevo muy específicas para organizar el trabajo ¿sí? y para que el trabajo se pueda de alguna forma desplegar en distintas capas de sentido en el mejor de los casos los edificios que elijo fotografiar cada uno representa en un estadio distinto de nuestra vida social y política la economía la salud la justicia etcétera etcétera por otro lado cada uno de estos edificios alberga en sí una anécdota que yo entiendo es como fundamental en el contexto de nuestra de nuestro acontecer político contemporáneo y al mismo tiempo mi voluntad de que yo pudiera fotografiar cada uno de estos edificios como si estuviera haciendo retratos como los hice en el caso de la ausencia en el estudio pero acá en la calle con la cámara con la cámara de formato grande de manera absolutamente frontal límpida sin que nada digamos pudiera interferir entre la mirada del espectador y el edificio que estamos observando ¿sí? casi como si la operación fuera extraer estos edificios de ahí en donde están y los dispusiéramos en la pared del museo de la galería como una suerte de invitación a observarlos detenidamente y que en este observarlos detenidamente ¿sí? estas capas de historia que yo siento están acumuladas ¿sí? se develaran para el espectador un poco la idea a través de este laburo es que muchas de estas historias sobre las que a mí me interesa dar cuenta están ahí acumuladas ¿sí? en el aspecto de estos edificios edificios por los que muy probablemente pasamos todos los días pero que no los observamos ¿sí? esto tiene que ver también con con una cuestión que a mí me venía problematizando mucho que es bueno ¿cómo seguir haciendo fotos? ¿no? yo cuando empecé con este trabajo en el 2000 la primera la primera foto es del 2005 los edificios empezaron en el 2007 los edificios que finalmente incluí en el laburo lo que yo venía pensando era bueno ¿cómo seguir haciendo fotos? digo estamos absolutamente saturados de imágenes y ¿qué sentido tiene seguir como agregando? ¿no? si no sentía yo por lo menos como esa necesidad o esa función de seguir haciendo fotos y un poco lo que pensaba en aquel entonces era bueno cuando aquello sobre lo que quiera trabajar y aquello digamos que quiero expresar no pudiera ser otra cosa que fotos y así como había pasado con la ausencia con bruma volvía a darse esta situación este laburo no podía ser otra cosa que fotos y volvía a hacer fotos con muchísima voluntad si se quiere eligiendo los momentos eligiendo las condiciones en las que fotografiar las herramientas fotografiando de manera muy precisa muy específica con un objetivo claro ¿sí? mirá te voy a contar una historia ¿le puedo pedir a las chicas de poner alguno de los edificios? sí así está me parece que ahí está ¿se ven? sí, sí si alguien no los ve debe tener pinchada la chinche despínchela o entre y salga porque a veces se le hay daño fíjense que hay como un chinche un puntito ahí sáquenlo porque si no no ven por eso digo porque hay gente aquí también quedemos no, no en el próximo en el próximo estaba mirando ¿economía? no el hospital además hay una historia con ese hospital que se quedó abierto mucho en realidad ahí está atrás ahí está ese bueno uno más ese ¿no? ¿no nos podemos quedar? vamos ahí está gracias ese sí no bueno no importa si no se puede no se preocupen chicas ahí está ese esperá si querés hago una cosa lo abro acá espérenme bueno si no no importa tampoco no quiero retrasar básicamente lo que quería era agarrar alguno como ejemplo no tampoco el hospital miren acá está a ver si ahí se ve no pero no ese José no esperá ah no no tenés razón me equivoqué yo perdón para eso no esperá 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 no importa terminé de complicar terminé de complicar ahí está ese exacto ese digo ese porque ese fue el primero y ese fue el que me de alguna manera me marcó el camino digamos para trabajar en los que vinieron después ¿sí? ya está José no hace falta que te quedes así ahí está me gusta me gusta ¿qué pasa digamos? ¿cuál fue la hipótesis que yo me planteaba con respecto a esa foto y que después se replica en las demás? ese es el policlínico ferroviario es un edificio que hoy sigue abandonado y está ahí en la zona de retiro creo que ahora ya el predio fue comprado y va a terminar siendo alguna otra cosa un shopping ahí está mira Javi nos dice que el estado ya lo vendió a una constructora y que van a ser departamentos de lujo bueno la historia de ese edificio es una historia que a mí me interesa muy especialmente es un edificio que inaugura Perón en el año 52 para un gremio, el de los ferroviarios ¿sí? que para aquel entonces contaba con el aporte de 225 mil afiliados que sumaban para la construcción de un edificio modelo ¿sí? un edificio de 9 mil metros cuadrados y de 900 camas que por primera vez le brindaba digamos un hospital construido por los trabajadores para su propio gremio con el correr de los años y con una administración digamos cada vez más fraudulenta si se quiere digamos el edificio empieza a deteriorarse hasta que finalmente en la década del 90 con la privatización de los... estamos hablando que este proceso empieza con la nacionalización de los trenes y eso es lo que le brinda esta suerte de esplendor al gremio de los ferroviarios ¿sí? y colapsa justamente con la privatización de los trenes ya en la década menemista ¿sí? que diluyen el gremio de aquellos 225 mil afiliados a menos de 9 mil que ya no aportaban para la existencia del edificio el edificio se cae a pedazos se decreta el cierre del edificio y una familia con una paciente en terapia intensiva Adela ¿sí? presenta un recurso de amparo a la justicia en el que justamente solicita que el hospital siga funcionando para atender la Adela que fue ferroviaria de toda la vida y que merecía ser atendida en ese su hospital para el que ella había aportado ella y su familia durante toda su vida además de que Adela estaba en una condición muy delicada y efectivamente el hospital sigue funcionando para una sola paciente hasta que finalmente Adela se muere y con la muerte de Adela se cierra el hospital bueno un poco lo que yo me planteaba era cuánto de esta historia ¿sí? es perceptible en el aspecto de este edificio ¿sí? un poco como cuando hacemos retratos ¿no? bueno ¿cuánto de las arrugas en la cara de esta persona ¿sí? son interpretables en este retrato digo ¿cuánto de estas arrugas nos cuentan la historia de esta persona en este retrato que nos ofrece el fotógrafo? bueno ahí volvió se sigue ahí va bienvenida ahí está a mí justamente cuando decís estas cosas como estos detalles estas historias hay una foto porque hablan mucho y eso si alguien quiere verlo puede puede ver otras charlas tuyas otras entrevistas donde hablan de la foto del monumento de Evita de la estatua de Evita hay otras fotos donde en general se habla mucho pero hay una foto que me llamó mucho la atención que la estoy buscando para preguntarte mira acá encontré la foto cuando está expuesta que es esta a ver si me ve esa que hay un un pequeño hornero en una esquinita ajá sí entre medios me pareció hermoso ese lugar que justamente ese lugar donde se mete en la naturaleza en el lugar que se había introducido en la naturaleza y ese lugar donde alguien hizo casa en ese espacio que que está invadiendo otro encontré que resume más que muchas otras fotos del que hablan siempre esa foto me refiero mucho a tu trabajo no sé por qué y fue una foto que no escuché nada no leí nada al respecto bueno por suerte tampoco se ha dicho tanto para mí esa esa imagen tiene tiene algo particular que que explica muy bien el segundo capítulo de Bruma cómo llegó esa foto un poco esta hipótesis que yo planteaba en el primer capítulo estaba saldada con los edificios que yo había fotografiado ¿sí? no tenía sentido para mí seguir fotografiando edificios porque lo que yo tenía para expresar estaba dicho en esos edificios un poco así como yo lo contaba recién con la anécdota que ¿cómo se llama? que justificaba la foto del del hospital sucede lo mismo con los otros edificios y además cada uno tenía un poco la misión de justamente representar un estadio diferente de nuestra relación con los edificios del Estado pero la idea de que las cosas una vez fotografiadas desarrollaban una capacidad extraordinaria para expresar su propia historia y esta historia es un poco la que a mí me interesaba revisar esta historia de antinomias de violencia esta este vínculo que nosotros desarrollamos con el Estado etcétera podía seguir trabajando había tela ahí para cortar y para esa época pensaba también en esta idea un poco por las cosas que yo venía leyendo y las cosas que venía escribiendo esta cuestión de la obsolescencia de los monumentos ¿no? cómo vivimos rodeados de intentos de conmemoración que no funcionan ¿sí? vivimos rodeados de monumentos que directamente ignoramos ¿sí? justamente por su propia condición de obsoleto no sabemos ni qué conmemoran ni por qué ¿sí? hay unos de Kitsch que tenés que son increíbles ese de la de la virgen en el tanco en el tanque ¿dónde va esto? en Martelli en el regimiento de tanques de Martelli bueno justamente un poco sobre lo que yo empecé a trabajar es sobre aquellos objetos ¿sí? que a diferencia de los monumentos sí sufrieron en carne propia estos avatares de la historia sobre los que a mí me interesa reflexionar y por ende ¿sí? una vez fotografiados sí tienen esa capacidad de dar cuenta sobre estas cuestiones sobre las que a mí me interesa trabajar un poco vos señalabas el del monumento que estaba en la esquina de la ESMA justamente al monumento al que se le habían rapiñado su bronce bueno me parece que ese es como el uno de los mejores ejemplos si se quiere la primera foto que da pie o que inaugura esta segunda parte del trabajo es la Evita que es un poco esta que vos mencionabas y que es la historia tal vez la más conocida la segunda es la del monumento que vos mencionabas ese monumento es un monumento que estaba emplazado en la esquina de la ESMA del lado de afuera del predio y que conmemoraba de alguna manera a todos los muertos en la guerra de Malvinas provenientes de la ESMA en su gran mayoría si no todos conscriptos ¿sí? conscriptos que terminaron en Malvinas y que venían y que estaban haciendo la conscripción en el predio de la escuela de mecánica de la armada muchos de ellos incluso en el hundimiento del general Belgrano un monumento con un costado especialmente cínico cuando que yo lo conocía muy bien cuando se lo cuando se lo emplazó y todo porque yo jugaba al básquet y sigo jugando al básquet en un club que está justamente ahí enfrente y entonces lo veía todo el tiempo cuando era chico cuando la ESMA fue expropiada los antiguos habitantes se llevaron todo lo que pudieron antes de irse y con todo quiero decir todo aquello que tuviera valor simbólico o valor material te quiero decir picaportes cuadros bronces etcétera etcétera sanitarios y entre todo lo que se llevaron se llevaron los bronces de ese monumento y ese monumento quedó pelado para mí era una muestra justamente muy elocuente de esto sobre lo que a mí me interesa reflexionar que es estas capas de historia acumuladas ahí en ese objeto que está ahí para recordarnos esto sobre lo que estamos hablando cuando la ESMA es expropiada lo primero que se hace entre muchas otras cosas es tapear ese monumento de manera para mí irreflexiva hoy donde estaba donde estaba ese monumento ahora hay una placa de metal que identifica el lugar como lo conocemos hoy un poco en ese como en ese gesto irreflexivo lo que se pierde es la oportunidad de que este monumento así como había quedado nos brinde la oportunidad de reflexionar sobre un estado de corte claro a mí justamente cuando empecé el trabajo de Bruma lo vi después de haber leído el texto de García Esperanza sobre el trabajo de Juan Travnik y fue muy clara esa relación de lo que han tratado de borrar esas fotos que no existen que Juan rescató un poco esa memoria y acá los militares esa gente que habitaba el espacio lo volvieron a hacer explícito inconscientemente es como como el inconsciente se pone esta foto tuya que fue la no sé porque también te voy a preguntar cómo llegó a ser la portada del libro y ahí pasamos al tema de también cómo trabajar los libros y con eso vamos cerrando porque si no es larguísimo y nos ponemos muy largo la gente se aburre siempre es ahí y eso pero cómo se me fue la idea mientras me distraje perdón esto de no tener café a mano se me va eso cómo trabajas este lugar de decidiendo qué imágenes van dónde y justamente este lugar que sos consciente me parece de tener sobre la memoria y qué cuál es la nominación de la memoria se me entiende la pregunta sí ordeno las respuestas una que te debía es la de el monumento la de la torre de vigilancia que tiene el hornero adentro ¿sí? te saldo esa deuda rapidito ¿sí? esa torre de vigilancia es una torre que que se construyó gracias a los que resisten que dicen algunos que están resistiendo acá en vivo ajá ah mira bueno no a ver el que siente que no da más y se quiere ir por favor no nos vamos a ofender puede vernos en youtube después así que sigamos no importa tal cual sí 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 o no y está bien también digamos bueno volviendo sobre esa imagen específicamente es una torre de vigilancia para una cárcel que nunca se construyó en ese sentido para mí en esta idea que hablábamos antes sobre los digamos el carácter de obsoleto de los monumentos que fueron construidos con fines conmemorativos me parece que este es como una especie de ready made ¿sí? para mí este sí es el monumento a lo obsoleto ¿sí? o a la obsolescencia si se quiere digo no hay nada más inútil que una torre de vigilancia para una cárcel que no existe ¿no es cierto? y al mismo tiempo digo su construcción su edificación es una edificación costosa ¿sí? y que se paga con el bolsillo de cada uno de nosotros y de nosotras un poco plantea en esta torre está de alguna manera condensada todas las ideas que plantea Bruma ¿no es cierto? a mí me pareció eso me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención que nos hablara de esta además que ese hornero se haya ocupado justo en la esquina vos tenés un tema con Foucault entre medio en tus trabajos hay un tema con varios personajes que estaba todo ahí no sé esa es como la mandaste a hacer vos la torre ¿no? sí te digo mira decir que no tengo mis cuadernos acá pero entre todas las ideas lamentables que voy teniendo a través del tiempo una que había pensado en algún momento fascinado con la obra de escultores o de artistas de no sé que hacían otras cosas así como increíbles y súper interesantes pensaba ¿por qué no construir esta misma torre en un espacio de exhibición? ¿sí? y de alguna manera estuve obsesionado con esa idea durante mucho tiempo de hecho a veces pienso que muchas de las imágenes se quedan como enquistadas en la cabeza como pequeñas obsesiones y que no terminan de irse hasta que uno no termina de elaborarla verdaderamente ¿sí? con esta me pasó muy claramente finalmente la foto a mí me dejó muy satisfecho pero esta foto también fue pinturas y dibujos etcétera etcétera y estaba como esa idea muy fantasiosa de que tenía que construir un poco obsesionado ¿viste? como el personaje de encuentros cercanos del tercer tipo la película que tenía esa idea de digamos de bueno lo voy por las ramas tal cual bueno no la hacía en el puré pero sí pensaba que la podía que la podía construir en un espacio hasta que un día me di cuenta de algo como súper elemental que es que construir esta esta torre ¿sí? en un espacio X iba justamente en contra de todo lo que yo pensaba a propósito de mis intereses con el trabajo ¿sí? ¿qué te quiero decir con esto? a mí la torre que me interesa es esta y es esta porque se construyó y porque se construyó con la plata de todos nosotros ¿sí? y porque en tanto se construyó deviene en un monumento obsoleto ¿sí? y da cuenta justamente de lo que nos sucede como país en términos de nuestros proyectos de continuidad política ¿sí? vos hacías mención a la otra foto la del puente que es la que terminó en la tapa del libro y un poco pasa con ese puente lo mismo que pasaba con esta ahí está un poco más un poco más esta ahí va digo este es otro también que estaba un poco condenado al fracaso este es un puente que está en la ruta 9 en el kilómetro 112 no 192 192 de la ruta 9 yo había pasado muchas veces por abajo de este puente y siempre lo veía y decía mirá que lo parió este puente es una imagen perfecta ¿no? digo no hay nada más inútil de nuevo que un puente que no se puede subir del cual no se puede bajar un puente que no conecta ¿no? es eso no hay metáfora está esperando la calle está esperando la carretera alrededor no hay metáfora más elocuente digamos de esta situación de falta de continuidad de proyectos que yo hacía referencia recién que este puente pero por otro lado también pensaba bueno para mí digamos para que estos objetos en definitiva digamos terminaran resultando para hacer una foto posible en este rompecabezas que yo venía armando se tenía que dar esta relación entre la historia de cada uno de estos objetos ¿sí? y su potencial como imagen ¿sí? para que yo pudiera fotografiarlos y generar de alguna forma una imagen lo suficientemente potente como para que esté a la altura de esta historia si esa relación no se daba entonces la cuestión fracasaba y así es como fracasé un montón de veces hasta que finalmente bueno digo me puse a tratar de entender qué es lo que acá había sucedido ¿sí? y finalmente la historia sí estaba a la altura justamente de lo que la imagen eventualmente podía ser ¿sí? este no me voy a poner a contar la historia del puente porque al final de cuentas nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana pero de nuevo sí es una historia patética de egoísmos y falta de sentido común un puente que en definitiva supuestamente tenía que conectarla a nada mismo porque de un lado y del otro de la autopista no había otra cosa que los campos del intendente que tenían que ser conectados cuando finalmente me digo agarré el auto esperé que el día estuviera digamos como tenía que estar para poder ir y hacer las fotos en las condiciones en las que a mí me interesaba hacerlas ¿sí? de nuevo cuando digo las condiciones cada una de estas fotos fue hecha justamente en esas condiciones que a mí me garantizaban que las fotos después se iban a ver como yo quería que se vieran los días nublados la falta de altas y de bajas luces la densidad el control del contraste etcétera etcétera me fui entonces con las placas cargadas y la cámara me acompañó ese día Bruno Dubner que es un fotógrafo increíble un amigo muy querido y nos fuimos desde nos salimos muy temprano a la madrugada y nos fuimos supuestamente con la garantía de que el día iba a estar nublado y que todo iba a ser perfecto para la foto y no habíamos llegado al kilómetro 100 que ya se había abierto y que había un sol infernal y llegamos hasta el puente en las peores condiciones posibles para hacer una foto que definitivamente no podía ser hecha pero ya habíamos llegado hasta ahí y Bruno quería hacer algunas fotos de cómo yo encaraba el proceso de fotografiar el puente y que se yo y medio que nos quedamos y así fuimos llegando hasta el mediodía y nos fuimos a comer a una parrilla ahí en la ruta y nos tomamos una botella de vino y dijimos bueno ya llegamos hasta acá vamos y hagamos pero yo sabía perfectamente que la foto no iba a funcionar porque imaginaste el cielo cero no podía encajar nunca en el rompecabezas de lo que yo venía armando Bruma segundo capítulo pero montamos la cámara y todo y que se yo y cuando finalmente el sol se terminó de poner la imagen que yo veía era una imagen atractiva y dije bueno ya estamos acá fotografiamos hice dos placas de esta situación ¿estas fue con cámara de placa? todas las fotos de Bruma están hechas con una cámara de placa de 4x5 pulgadas de 10x3 60x3 vale decir la sacaste y no sabías que había sacado claro en todos los casos imaginate cuando después empecé a viajar para el tercero bueno ya para el segundo capítulo había viajado mucho y para el tercero ni hablar sin saber qué es lo que volvía en cada uno de esos chasis con las placas cargadas pero todo eso es parte importante del proceso digo si querés lo comentamos después creo que hay gente que hay varios que se entusiasmaron con esta cosa además me pasa que veo el whatsapp además acá al lado y hay varios en su nombre de la cocina contame contanos la cocina dale bueno esto es bastante la cocina volvimos con estas placas las revelé y la primera imagen resultante es una imagen interesante pero definitivamente para mí no podía ser parte de este trabajo y un poco lo que yo hacía bueno lo sigo haciendo pero en aquel entonces cuando venía produciendo esto hacía como unas copias de trabajo bastante como chiquitas 20 por 30 centímetros y las pinchaba en la pared del estudio y como todas las fotos ahí quedaban pinchadas durante mucho tiempo esperando que yo las vea lo suficiente como para determinar si estaban a la altura de lo que yo quería que expresaran o no y esto es un proceso súper incierto hay días que te levantás vas la vez y decís buenísima y el otro día vas te levantás la vez y decís malísima la única forma de llegar a una conclusión más o menos certera es darle tiempo lo que yo llamo es como el tiempo de maceración que las imágenes reposen que uno se termine de acostumbrar a verlas ¿sí? para dejar de impresionarnos por lo que la imagen nos muestra y poder verla digamos con cierta claridad y con paciencia y por algún motivo ¿este entró y salió muchas veces? esta no había entrado definitivamente desde el primer momento en el que la hice justamente porque en ese universo digamos gris y desaturado que era bruma este cielo violeta no entraba pero ni con forceps ¿no? pero de alguna manera ahí quedó y ahí aguantó y en algún punto en algún momento dije pará no no está mal está bien y no solo terminó estando bien sino que terminó yendo finalmente después a la etapa del libro ahora lo que nunca esta foto me permitió es que en el contexto de las instalaciones de las muestras es que yo pudiera ponerlas con el resto siempre está aparte en una sala aparte en una pared aparte digamos en una instancia que no es la misma en la que están las otras fotos y si no puedo como tomar esa decisión muchas veces incluso la saco directamente y con respecto a lo que vos ¿cómo llegas a esto? ¿cómo llegas al trabajo del libro? justamente para llegar a esto para llegar justamente al punto del libro ¿cómo llegas a esto? al libro y ponerla en portada o ¿cómo llegas al trabajo? porque no recuerdo en qué creo que una entrevista muy antigua de ya te digo cuál voy a mirar acá tengo como no no sé una de fines del siglo XIX decís vos hay una entrevista que te digo que ya te digo cuál era estoy buscando acá en la pantalla creo que es la de María Gainza que vos hablás justamente como este trabajo entre el libro y el trabajo de la puesta en obra digamos colgar el cuadro los dos muy diferentes ves uno como el principio del otro ¿cómo es ese trabajo? María Gainza es una genia total si no leyeron el nervio óptico no se lo pierdan es un libro increíble lo que me sucede con los libros es que los libros me resultan una instancia como fundamental para abarcar todos los laburos ¿sí? por ejemplo en el caso de Bruma el trabajo es muy extenso es muy difícil de instalarlo en el espacio porque son muchos cuadros muy grandes ¿sí? y no no hubo dos veces en los que en los que ojo aclaro esto esta entrevista con María no está en ese libro simplemente recomiendo el libro porque me parece increíble ¿no? el libro de María y ella es una una escritora extraordinaria buenísimo el libro dice Graciano sí, tal cual de nuevo no hay dos veces en los que yo haya instalado este laburo Bruma en su formato de muestra de la misma forma porque es muy difícil de instalarlo entonces siempre elijo como algunas obras puntuales y cada vez que lo instalo en el espacio es como que utilizando las mismas fichas organizo discursos nuevos me hago de cada una de estas imágenes para organizar un discurso nuevo de alguna manera pero el libro lo que me permite es contenerlo entero y organizarlo ¿sí? de la manera en la que yo quiero esto pasó con piezas un libro que lo pude hacer finalmente después de que había hecho todas las fotos durante más de 10 años la ausencia también y justamente Bruma es tal vez el caso más difícil de todos organizar los tres capítulos ordenar esa secuencia y contener a todo el trabajo pierde digamos esa situación de materialidad de ese vínculo que a mí me interesa que el espectador pueda establecer con las obras en el espacio pero al mismo tiempo entiendo que el laburo en tanto sus características discursivas se organiza como yo quiero que se organice y además el libro tiene algo que para mí está buenísimo que es por lo que a mí me gustan los libros que es su como su permanencia su perdurabilidad ¿no? digo las muestras son al final de cuentas efímeras uno labura un montón para montar una muestra como uno quiera como uno quiere digamos que la muestra sea y es siempre muy difícil y muy costoso y duran lo que duran y terminan y se terminaron pero el libro queda digo mejor o peor pero está y nosotros no vamos a estar y los libros van a seguir en las bibliotecas y siempre va a haber alguien que mucho tiempo después de que estos laburos fueron hechos lo va a agarrar y va a decir ah mira esto es lo que tenía este pibe para decir en aquel entonces sobre la vida que le tocó vivir sí a mí me pasa que cuando voy a una exposición después trato de tener el libro porque es algo además que podés volver podés volver a agarrar podés manosearlo me acuerdo de Graciela Cabal es una escritora de libros infantiles que decía que el libro necesitaba ser ojeado necesitaba ser ajado necesitaba que se rompa que se ensucie de mermelada por último que sea como una pieza con la que convivas más que el cuadro puesto ahí en el muro sí totalmente yo estoy intentando relajarme cada vez más con los libros no sé si como para que se manchen con mermelada pero tampoco puedo pero es lindo el texto es lindo te iba justamente te iba a prestar uno que me parece que te podía interesar pero con lo que me acabas de decir lo voy a pensar más no, no me pasa que yo soy un maniático de hecho hasta ahora he soltado un poco antes no tenían bolsas después la bolsa original los sacaba y volvía a meter después dije basta hay que ser un poco obsesivo con eso pero bueno claro pero es lindo el gesto digamos me gusta ese lugar de y se refería también a los libros infantiles que esta cosa de que tengan vida y hay que ser un poco niño un poco en eso de decir sí totalmente bueno Santi abro un poco el tema a preguntas en general había una pregunta por ahí que me salté porque hay tantas cosas que abordar que a veces no alcanzan el tiempo pero porque pasamos de largo y ya no me acuerdo donde estaba si alguien la puede acá me dice Lari a ver espérame genial Lari me mandó listo con qué ente usaba chequeaste chequeaste en algún momento que la gente esté todavía hay 120 personas se nos cayeron 8 ah estamos bien estamos bien había 128 hay 8 que abandonaron la charla pero es bastante bien ah que te parece sí sí gracias gracias a la resistencia hermoso ah porque ese edificio marcó el camino el camino al final refiriéndose a Bruma el edificio del Policlínico se dijo un poco bien sí bueno un poco porque el digo el ejemplo me sirvió para darme cuenta que esa hipótesis que yo planteaba por lo menos para mí funcionaba ¿no es cierto? donde justamente se daba esa relación entre la historia y la posibilidad de hacer una imagen con la potencia entre comillas a la altura de esa historia y de esa forma apostar a que la imagen digamos iba a dar cuenta de esa historia lo que hice después fue repetir el gesto con aquellos edificios que para mí tenían la capacidad de representar esto digamos la economía la justicia la salud etcétera etcétera y que además cada uno albergara una anécdota del calibre de la que yo conté recién de Adela en el Policlínico los agujeros de bala en el Ministerio de Economía el discurso del renunciamiento de Evita en lo que era la sede del Ministerio de Obras Públicas etcétera etcétera Fernando escribí bien por favor mira que tengo estoy leyendo acá mal se puede preguntarle cómo fue la elección de los paisajes a fotografiar la tercera parte de Bruma sí totalmente hay una progresión en la idea de Bruma que es la siguiente yo siento que en el primer capítulo los edificios se muestran de manera literal más allá de que nosotros podamos como espectadores interpretar el por qué fueron fotografiados los edificios se muestran con absoluta literalidad de hecho leemos Ministerio de Economía Ministerio de Obras Públicas CGT Policlínico Ferroviario etcétera y además saturan el cuadro por completo ¿sí? en el segundo capítulo lo que empieza a ver es una especie de dilución de esa saturación y por ende de la información en muchos casos podemos identificar qué es lo que estamos viendo en los monumentos pero en algunas fotos ya no tanto o cada vez menos ¿sí? empieza a haber una suerte de abstracción si se quiere de esta información de este nivel de información y un poco lo que empieza a suceder es que empiezo a apostar cada vez más a conseguir esta suerte de densidad que se planteaba en el primer capítulo en el segundo con los monumentos y la idea o la intención de que esto siguiera sucediendo hacia el tercer capítulo pero ya de manera menos evidente ¿sí? en ese sentido es que decidí dedicarme al paisaje pero no a cualquier paisaje sino a aquellos lugares que hayan sido transformados ya sea por decisiones políticas o por el propio peso de la historia y que estos paisajes de alguna manera sostuvieran o mantuvieran esa pretendida densidad que se planteaba en el primer capítulo con los edificios en el segundo con los monumentos y ahora ya a campo abierto en el tercero con los paisajes también había como una suerte de voluntad de así como yo sentía que había trabajado sobre el género del retrato en el primer capítulo con los edificios de alguna manera también el retrato con contexto en el segundo trabajar al paisaje como género para dar cuenta sobre la misma idea en el tercero ¿me dio complicada la explicación? no, se entendió va se lo entendió entendieron lo demás pongan un sí un no una caída a mí pasa con tus paisajes que son todos posibles escenarios de Esperando Aguadot sí, totalmente bueno hago las preguntas como para mirá me quedé para me quedé con me parece que la explicación que edí tal vez fue un poquito retorcida pero se puede entender mucho más y además citándolo a Becket si vemos alguno de los paisajes mirá hay uno que me gustaría mostrar ¿le puedo pedir a las chicas? vamos al díptico del bosque más abajo más arriba más arriba más arriba más arriba mientras donde están las fotos del segundo del tercer capítulo a ver ¿uno más? ahí quedémonos ahí perfecto excelente ese es el que quería demostrar así como hablamos del policlínico me parece que este puede ser un ejemplo interesante para explicar lo que venía lo que venía mencionando bien así es como se ve un bosque muerto ¿sí? esta es una foto o es un díptico que incluye dos fotos que yo hice en Tierra del Fuego ¿sí? en Toluín cerca de Toluín tierra adentro ¿sí? por un lado está claro como el aspecto metafórico o si se quiere apocalíptico del paisaje ahí lo podemos vincular con con las imágenes de los textos de Beckett ¿no? ahora ¿cuál es la historia de esta imagen? así se ve un bosque muerto luego de casi 50 años de laburo ininterrumpido de los castores ustedes saben los castores son plaga en Tierra del Fuego y la historia que a mí me interesó fue justamente cómo llegaron los castores a Tierra del Fuego y los castores llegan en la década del 50 traídos por la Marina ¿sí? en el contexto de un proyecto de puesta en valor de las pieles de los castores de los castores usufructuar justamente la esquila y las pieles de los castores entonces cuenta la leyenda que es real que la Marina envió un vuelo un avión especialmente a la provincia de Alberta en Canadá y se trajo 25 parejas de castores claro los castores en Canadá están controlados por sus depredadores naturales en los parques nacionales los lobos los osos pero cuando los trajeron acá los soltaron y se convirtieron en Amos y Señores ¿sí? de un paisaje que no les ofrecía ningún tipo de peligro y los castores ustedes saben construyen diques inundan los terrenos para generar sus hábitats digamos de crianza y destruyeron y se cargaron cientos de miles de hectáreas de bosques nativos de lenga y provocaron la emigración de cientos de miles de especies nativas en los bosques de tierra del fuego un verdadero desastre natural que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy producto de la decisión negligente de un marino que imaginó vendiendo estolas de castor de manera absolutamente irresponsable a eso me refiero yo entonces con estos paisajes digamos que dan cuenta cuál es la capacidad que tienen estos paisajes para representar esa historia ¿sí? sobre la que a mí me interesa laburar si le cuento porque si alguien no sabe que esperando a Godot de hecho lo que narra es un paisaje vacío donde hay un árbol seco más o menos como tener una idea básica por eso la idea de mostrar esta foto como ejemplo del tercer capítulo bueno y cada uno de los paisajes incluidos en el tercer capítulo bueno tienen una historia equivalente bueno te pregunto un par de cosas más y han salido más preguntas aún pero chicos disculpen que no haga todas porque es una bocha después podemos hacer después me lo voy a proponer podemos hacer como un tipo videitos cortos con preguntas y respuestas en otro día en otra forma en historias de Instagram o algo así no sé si puede ser una buena idea hay que pensarla hay un par de preguntas que me parecieron piolas si quieres que me hagan me animo a responder agarra vos agarra vos bien agarro dos que vi así al pasar porque no me di cuenta que las podía ver las preguntas eso me acabo de dar cuenta hay una pregunta que hace Santiago a propósito del díptico en este caso específico la contesto muy brevemente si hay algo que se propone el trabajo desde el principio hasta el fin es que el espectador se tome el tiempo para observar estas imágenes detenidamente con la voluntad de que estas historias de alguna manera se vuelvan perceptibles y que cada una de las fotos despliegue algo de lo que les dio razón de ser para esto para mí es fundamental que justamente en contra de lo que nos sucede hoy en nuestro vínculo con las imágenes este escrolear sistemáticamente imágenes a las que prácticamente no les damos oportunidad o no les prestamos atención bueno que estas obtengan un poquito de esa paciencia y sean observadas detenidamente como una forma de darles una oportunidad de que expresen algo de lo que supuestamente se quiere plantear en ese sentido el díptico este no es el único díptico del trabajo está este y hay unos un par de otros incluso hay un tríptico también lo que ofrecen es una especie de trampa visual si se quiere como el juego ese de la última página de las revistas dominicales de los diarios el juego de las diferencias dos imágenes que las ves muy similares casi idénticas pero en el caso de que te quedes observándolas el desafío es encontrar cuáles son sus diferencias bueno un poco estas imágenes proponen eso digamos que te las quedes observando generen una pequeña disrupción es apenas sutil las dos puertas doradas no sé si claro las dos puertas doradas exacto las más arriba se sí bien esa es una suerte de explicación y en el caso de los paisajes también abarcan un poco el espacio de una manera más efectiva claro con las puertas doradas pasa un poco lo mismo y después había una otra pregunta que hacía Agus a propósito de que si escribo las historias las historias están en mis materiales de trabajo lo que no hago nunca es exhibir o contar estas historias en el mismo contexto en el que muestro las fotos en ese sentido yo pretendo que el trabajo sea lo menos didáctico posible yo creo que si yo escribiera cada una de estas historias al lado de las fotos y si visitáramos un poco la muestra y veríamos los textos y después las fotos veríamos como todo más o menos cocinado y no habría nada digamos que resulte de verdadero interés en ese sentido sí me gusta o pretendo que las imágenes en la medida de lo posible se la banquen todo lo que puedan de hecho creo que hay algo del espíritu del trabajo que tiene que ver con eso seguir apostando a la potencia de las imágenes desprendiéndolas de los textos que las acompañan pero bueno cada vez que cuento las historias después mucha gente me dice ah bueno ahora sí claro como diciéndome ahora sí está bueno pero así todo sigo sigo resistiendo sigo resistiendo ni siquiera en el libro están las historias las historias son mucho más mi motivación para trabajar en estas imágenes que los textos que quisiera que las acompañen y que las expliquen ¿no es cierto? a mí me pasa que son dos trabajos que son paralelos quizás la imagen y la historia no sé si una está sobre la otra pero no sé nos pasa que tenemos que tomar decisiones todo el tiempo y no siempre son las mejores bueno aprovecho de contarles que quizás todavía me tiene que confirmar la nueva Agustina Triquel puede ser la próxima semana no sé todavía pero estamos tratando de hablar con ella así que no me la pierdo disculpame que te enganché acá pero quiero aprovechar el día que estamos como viste esto de café te mandé al frente perdóname nos encantaría que pudieses y bueno más que todo Santi darte las gracias esto lo hacemos como armándolo somos reimprovisados muchas cosas se nos cae el señal viste todo lo que sucede pero un poco la idea de estas charlas son eso son charlas que sean charlas no entrevistas no ponencias sino que ir preguntando conocer a los profes que tenemos como docentes pero como personas como personas que trabajan con sus dudas con sus problemas con sus inquietudes y con sus fracasos también que es parte interesante uno aprende mucho el fracaso del otro también ¿no? no, sin duda es que digo yo creo que es lo que nos toca ¿no? ojalá tuviéramos la capacidad de trabajar en la certeza y la posibilidad de que todo lo que hacemos llegue a buen puerto pero la verdad es que no es que lo que sucede es todo lo contrario y me parece que es ahí donde en el mejor de los casos podemos enriquecernos y perseverar y muchas veces digo de los fracasos sale lo mejor bueno muchísimas gracias les recuerdo a los que no nos conocen que primera vez que agarran esto o lo agarran después en YouTube que somos los estudiantes de la licenciatura en fotografía de la UNSAM que armamos esto justamente para dar a conocer los trabajos de nuestros profes de gente que nos interesa saber más allá del lugar docente y eso principalmente esperamos la próxima semana hasta Agustina esperamos que nos diga que sí así que la engancho de nuevo por acá no podés decir que no está por ahí o no no sé si está parece se nos fue Agustina creo que no bueno además la tenemos este cuatrimestre de Profe de Historia y nos interesa por eso también conocer un poco más de ella además que este cuatrimestre nos ha pasado una cosa que es este lugar de lo virtual no nos permite la relación face to face el rito de la clase ¿viste? es muy difícil ese lugar a veces se transforma medio difícil el lugar de no tener el rito de llegar a un lugar la otra vez lo hablaba con Tito Crobeto que estaba por ahí también que uno extraña el aula ¿no? yo extraño todo a ver yo creo que nuestro gran desafío como lo hemos hablado en todas las clases ¿no? nuestro gran desafío como entregociación comillas como docentes es replicar algo que para mí es absolutamente irreemplazable que es el laburo presencial es el encontrarnos es el trabajar viéndonos la cara y en contacto los unos con los otros de ninguna manera siento que la modalidad virtual puede reemplazar lo que sucede cada semana en el contexto de las aulas en la universidad por mucho esfuerzo que le pongamos y por mucho empeño y siento que los estudiantes les estudiantes están haciendo un esfuerzo extraordinario por sostener sus cursadas digo yo entiendo que que lo que sucede todas las semanas en el contexto de las aulas es absolutamente irreemplazable así que ojalá que esto termine pronto y podamos volver a encontrarnos cara a cara bueno mil gracias y no es una chupada de medias pero también va mucho esfuerzo del otro lado docente y eso lo sabemos creo que hay una virtud el otro día había un texto que justamente creo que Juan lo subió a algún facebook o algo pero lo había se lo había mandado a él antes porque había hablado de cartoon que habla sobre este esfuerzo de ambos lados de la virtualidad sobre el teatro y esto de ponerle onda a tratar de hacer que esto sea real cuando no lo es y sabemos todos que no lo es él decía que un beso es un beso y ver pornografía por acá no te quedas haciendo cucharita con la chichorina no podés quedarte haciendo cucharita con la chichorina decía él es un poco ese gesto es eso hay algo que la pantalla es pantalla un beso un beso es un beso él decía es una muy buena forma de cerrar esto y mil gracias gracias a todos por estar gracias a los 103 que aún quedan y nos vemos la próxima semana impresionante en lo personal no, no, yo simplemente agradecerles a ustedes por la invitación un placer de verdad un verdadero placer uno se siente menos solo con estas cosas y a todos los que se sumaron y ni hablar a los que se quedaron hasta el final me parece increíble así que nada gracias de nuevo a ustedes por invitarme y a todos los que se prendieron a esta charla que ojalá espero no haya sido ni demasiado confusa ni demasiado larga bueno, mil gracias cualquier cosa después vamos a estar subiendo a YouTube no se olviden de inscribirse en YouTube esas cosas para que la avisen cuando suba la charla vean la página nuevamente insisto somos estudiantes de la UNSAM y gracias por todo adiós le toco